reemplazando las ventanas si ven así es como va quedando miren el trabajo aquí ya está terminada esta ventana acá falta que la parte de abajo que pintar y toda esta está terminada pueden ver amigos como va quedando aquí también como pueden ver miren todo va quedando así es como va quedando otro reemplazo que ya está pintado también así es como se ve en la parte de atrás de esta casa si pueden ver miren así es como va quedando columnas pintadas rieles pintados también una vez 2 2 3 4 ¡Gracias!